Pero qué valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón y sin tener por qué Abrió en su corazón una honda herida Pero qué valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adora A quien la supe hacer a una gran mujer Y una gran señora Señora la felicito nada más por ser mujer No por lección ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad yo no he podido comprender No por lección ni la manera de ofender a un hombre fiel En verdad qué valor Qué valor Qué valor Qué valor de mujer Pero qué valor de mujer Después que te di lo mejor de mi vida Hoy tan solo me das tu diferencia Señora la felicito Señora la felicito nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender No por la acción ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad En verdad qué valor Qué valor Qué valor Qué valor de mujer No por la acción ni la manera de ofender Que valor de mujer